Buenos días queridos suscriptores, el día de hoy veremos cómo proteger nuestra red LAN. Esta clase será 100% teórica, pero verás que es muy interesante. Actualmente el tema de la seguridad informática ha cobrado mucho auge por todos los ataques que se han dado y todas las vulnerabilidades que han sido explotadas. Así que comenzamos. Un ataque muy común a nivel de servidores o a nivel de dispositivos se da lo que es denegación de servicio distribuida o de DOS. Se trata de un ataque coordinado desde muchos dispositivos llamados zombies, con la intención de degradar o detener el acceso público al sitio web y los recursos de una organización. En este caso, un... perdón, vamos a escoger el lapicito, la pluma. En este caso, un hacker infecta varias computadoras llamadas zombies y estas computadoras zombies lo que hacen es hacer una solicitud masivamente a gran escala a un servidor legítimo. Por lo cual, cuando hay una solicitud legítima de un usuario o de un servicio, la solicitud no puede ser respondida. ¿Por qué? Porque todas las operaciones o todas las solicitudes que el servidor puede manejar en esos momentos están siendo solicitadas por equipos maliciosos. Incluso ni siquiera tienen que ser equipos infectados, sino puede ser un ataque coordinado a gran escala. Otro factor que se puede dar en la actualidad es el data breach. ¿Qué es el data breach? Es un incidente en el que la información es robada o tomada de un sistema sin el conocimiento o la autorización del propietario. Las mayores razones por las cuales se puede dar el data breach pueden ser contraseñas débiles o contraseñas que hayan sido vulneradas por medio de algún enlace que le haya llegado a algún correo a un usuario fingiendo ser alguna página web legítima o algún servicio legítimo que lo redireccione a una página maliciosa con el aspecto de una página verídica para que el usuario meta sus credenciales. Puede ser que el dispositivo de los usuarios finales haya sido infectado mediante malware o puede ser alguna vulnerabilidad que está muy de moda las vulnerabilidades que se dan a nivel de sistema operativo. Por estas tres razones podemos tener una brecha de seguridad. Podemos tener un ataque a nuestra organización. Otro de los muy famosos casos o problemas que se han dado en la actualidad son los malware. El malware lo que es es un ataque en el que los hosts de una organización son infectados con software maliciosa que causa una serie de problemas o inconvenientes. Un ejemplo de los malware más comunes o más famosos que se han dado en estos últimos momentos son los famosos Razzonware. Aquí tenemos una pantalla del famoso WannaCry. ¿Qué es lo que hace un Razzonware? El Razzonware lo que hace es que encripta, agarra los archivos originales que tienes en tu computadora, crea una copia encriptada, esa copia encriptada, las llaves para poder desencriptar tus datos encriptados únicamente los tiene el delincuente. Posterior a encriptar los datos, lo que hace es borrar tus archivos originales. Y para poder, y luego de reiniciar, luego de reiniciar la computadora o ya cuando tu sistema esté totalmente encriptado, te mostrará la siguiente pantalla. Te dice de que tu computadora ha sido infectada y ha sido por un Razzonware. Y que para poder desencriptar tus archivos tienes que pagar una recompensa. Te dice aquí que tienes de dos a tres días para poder realizar el pago. Si tú no haces el pago en ese tiempo, ellos ya no te mandarán la llave para poder desencriptarla. Y también muchas veces amenazan a las organizaciones con publicar en internet o en la deep web los archivos que han sido cifrados, los archivos que ellos han robado como un tipo de extorsión. Y te dice de que el pago lo puedes realizar mediante Bitcoin a una cartera que ellos tienen. Acuérdate que las transacciones en Bitcoin no se pueden rastrear. Por lo cual tú les haces el pago a nivel de Bitcoin, pero el hacer el pago no garantiza que ellos te manden el desencriptador o la llave para poder recuperar tus archivos. Para esto hay una serie de recomendaciones antes de que te pase o posterior a que te pase. Para no entrar mucho en detalles, te podría decir uno de los... Lo vamos a ver en la última presentación. Pero hay que tener un backup de recuperación a nivel de servidores. Y si hay usuarios críticos que tienen la mala costumbre de no guardar todos sus archivos en una carpeta compartida en un servidor, hay que sacarle backup también a esas máquinas. El backup de tus sistemas operativos tiene que ser diario. Todos los días tienes que sacarle backup a tus sistemas operativos, ya sea físicos o virtuales. Hay herramientas muy buenas en el mercado. Yo personalmente utilizo una llamada BIM. BIM Backup and Replication, que es muy buena. Me permite hacer backup de equipos físicos, equipos virtuales, incluso de computadoras cliente. A todo eso también va amarrado a tener un buen antivirus. Y la solución para que tus máquinas no sean infectadas por un RazoneWare es contar con un antivirus que tenga opción a EDR. El EDR es la tecnología que permite hacer cuando detecta anomalías a nivel de archivos, que en este caso un proceso está encriptando los datos, lo que hace es detener el proceso, incluso borrarlo. Pero eso es para otro curso de ciberseguridad, pero es muy interesante. La seguridad es tan sólida como el eslabón más débil que nosotros tengamos en nuestra organización. Y la capa 2 es considerada el enlace más débil. Si hacemos un repaso de nuestro modelo TCPIP, nuestro modelo OC, nos vamos a encontrar que la capa de dirección MAC es la capa 2, es la capa más débil y más vulnerable que hay. Porque aquí es donde conectamos nosotros a todos nuestros usuarios finales. El usuario final puede ser considerado el eslabón más débil, pero también a nivel de administración podemos tomar ciertas medidas para poder reducir la brecha de seguridad a nivel de nuestra capa 2. Las amenazas que se pueden dar en la capa 2, la que encontramos a nivel de switches, podemos mencionar las siguientes. Nuestra LAN se ha vuelto el punto más vulnerable a la penetración por un hacker. Aquí podemos encontrar ataques de tabla MAC, o MAC, MAC Table Attack, que incluye ataques de inundación de direcciones MAC. Podemos encontrar VLAN Attack o ataques de VLAN, que incluye ataques de VLAN Hopping y VLAN Doble Taking. También incluye ataques entre dispositivos en una LAN común. Ataques de DHCP, incluye ataques de DHCP Extervation o la identidad de DHCP o DHCP ExpoFit, que es una suplantación de nuestro servidor DHCP. Todos estos tipos de ataques los vamos a ver en su propia presentación, para entrar más a detalle a qué tipo de ataque se refiere. Tenemos los ataques de ARP, que incluyen la suplantación de ARP, y los ataques de envenenamiento de ARP. Ataques de suplantación de direcciones, incluye los ataques de suplantación de direcciones MAC e IP. Ataques de STP, incluye ataques de manipulación al protocolo de árbol de expansión. Técnicas para mitigar los ataques que recibimos a nivel de switch. Punto número uno está el port security, que se lo vamos a ver en un video posterior, donde veamos cómo proteger nuestra LAN. Port security, previene muchos tipos de ataques, incluidos los ataques de inundación de dirección MAC y los ataques de hambre de DHCP. DHCP Snoping, previene ataques de suplantación de identidad y de agotamiento de DHCP. Dynamic ARP Inspection, previene la suplantación de ARP y los ataques de envenenamiento de ARP. IP Source Words, impide los ataques de suplantación de direcciones MAC e IP. Todo esto lo vamos a ver en una presentación o en un video posterior, donde veamos el tema de seguridad. Así que, tengamos un poquito de paciencia, que ya lo veremos detenida. Que es el MAC Address Table Flopping, inundación de tablas de direcciones MAC. Todas las tablas MAC tienen un tamaño fijo, por lo que un interruptor puede quedarse sin espacio para guardar direcciones MAC. Los ataques de inundación de direcciones MAC aprovechan esta limitación al bombardear el switch con direcciones MAC de origen falsas hasta que la tabla de dirección MAC del switch esté llena. Recordemos que un switch de capa 2 crea una tabla basada en direcciones MAC de origen con las tramas recibidas. Cuando esto ocurre, el switch trata el frame como una unidifusión desconocida y comienza a inundar todo el tráfico entrante por todos los puertos en la misma vila, sin hacer referencia a la tabla MAC. Esta condición le permite que un atacante capture todas las tramas enviadas desde un host a otro en la LAN local o en la vila local. Aquí tenemos que hacer una anotación. El tráfico se inunda solo dentro de la misma vila o dentro de la misma red local. Cuando hay un ataque de MAC Address Flopping, el atacante únicamente puede capturar el tráfico de esa LAN o de esa vila a la que él está conectado. No puede ver otras vila que están conectadas en nuestro entorno. Tenemos el ataque de vila hopping attack. Vila hopping attack o ataque de salto de vila. El salto de vila permite que otra vila pueda ver el tráfico de una vila sin cruzar primero un router. En un ataque de salto de vila en básico, el atacante configura un host para que actúe como un switch. El atacante configura el host para falsificar la señalización 8021Q y la señalización del protocolo enlace dinámico DTP. El 8021Q, si se acuerdan, es el protocolo de enlace troncal y DTP es el protocolo Dynamic Trunk Protocol, que lo que hace es negociar con el puerto si va a ser puerto acceso o va a ser puerto troncal, que todos los switches lo traen activado por defecto. Si es exitoso, el switch establece un enlace troncal con el host pudiendo acceder a todas las vila en el switch, ya que este equipo, ya que esta computadora ya no sería vista como un host y este puerto ya no sería visto como un puerto acceso, sino sería visto como un switch y este enlace pasaría a ser un enlace troncal. Entonces, él como se interpretaría como un switch, él puede ver todas las vila que tenga configurado este equipo. Vila doble taking o ataque de doble etiquetado. Aquí, este ataque consta de tres pasos. Tenemos el paso 1, donde la trama es etiquetada con una vila en 10, pero interiormente también es etiquetada con una vila en 40. Entonces, el atacante envía una etiqueta de la trama 802.1.q de doble etiqueta al switch. El encabezado externo tiene la etiqueta vila del atacante, en este caso es la 10, que es la misma que la vila nativa del puerto del enlace troncal. Aquí, la vila nativa sería la vila en 10. Es por eso que en los puertos que no están siendo utilizados, es bueno colocarlos en una vila diferente que no sea la vila nativa. Ojo con esto, porque esto es una brecha de seguridad. Paso número 2. El frame llega al primer switch, que mira la primera etiqueta 802.1.q, que trae 4 bytes. El switch ve que el frame está destinado a la vila nativa. El switch reenvía el paquete a todos los puertos, que están configurados como vila nativos, que en este caso serían los troncales. Y cuando llega al segundo switch, el frame no es reemplazado cuando pasa por el enlace troncal, porque es interpretado como un frame de vila nativa. En este punto, la vila interna todavía está inactiva. La vila en 40 todavía no se ha visto. Y no ha sido inspeccionada por el primer switch. El paso número 3. El paquete que viene como vila en 10 llega al switch número 2. La trama llega al segundo switch, que no tiene conocimiento de que se suponía que era para la vila nativa ese frame. Entonces el switch emisor no etiqueta el tráfico de la vila nativa. El segundo switch solo mira la etiqueta interna, que en este caso sería la vila en 40. El segundo switch envía el paquete al puerto víctima, y o lo satura o lo reenvía a todos los puertos 40. Dependiendo si existe una entrada en la tabla de MAC para el host víctima. Si no existe una tabla de MAC, acuérdense de que inunda todos los puertos de la vila en 40 para ver quién es el destinatario de ese paquete o de ese frame. Ataque de doble etiqueta de vila. Esta es continuación de la presentación anterior. Un ataque de doble etiqueta a una vila es unidireccional y funciona únicamente cuando el atacante está conectado a un puerto que reside en la misma vila en que la vila nativa del puerto tronca. Era lo que les decía, todos los puertos que nosotros no utilicemos es preferible que no estén en la vila nativa. Que no estén en la vila nativa. Para evitar este tipo de ataques de doble etiqueta. Y que nuestros puertos que no utilicemos, como ya les comento, estén en otra vila. Y que la vila nativa no se use para ninguna vila en nuestro entorno. Que únicamente sea para los enlaces troncales. Mitigación de ataques de vila. Se puede evitar los saltos de vila y los ataques de doble etiqueta o de vila mediante la implementación de las siguientes pautas de seguridad troncal. Deshabilitamos el modo troncal en todos los puertos de acceso. Deshabilitamos el modo troncal automático en los enlaces troncales para poder habilitar de forma manual. Esto es desactivación de DTP. Y asegurarnos de que la vila nativa solo sea usada para los enlaces troncales. Y aquí, todos los puertos, como les comento, tienen que estar en modo acceso. DHCP Attack. Aquí incluye lo que es DHCP Extervation o de identidad. Y DHCP Sposing de suplantación. Ataques de DHCP Extervation. El objetivo de este ataque es ver todo el alcance de las direcciones IPs alquiladas del DHCP e intenta alquilarlas todas. Por eso se llama ataque de DHCP identidad. ¿Por qué? Porque lo que él intenta es, si nosotros tenemos un servidor de DHCP configurado, el servidor atacante lo que hace es intentar alquilar todas las direcciones de DHCP. Si viene un cliente legítimo e intenta conectarse a nuestra red y nuestra red le brinda direccionamiento a nivel de DHCP, no va a encontrar una dirección IP disponible válida. Por lo cual, el cliente no se va a poder conectar. Porque todas nuestras IPs válidas van a estar siendo usadas por un atacante por medio de DHCP Extervation. Ahora, ¿qué es un ataque de DHCP Sposing? Esto ocurre cuando un servidor de DHCP falso se conecta a la red y proporciona parámetros de configuración de IP falsos a clientes legítimos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Acuérdense de que el DHCP nos brinda lo que es enlace predeterminado, servidor DNS y dirección IP. Estos datos pueden ser alterados por una suplantación de DHCP. Esto lo corregimos colocando los puertos donde nosotros tenemos configurado un DHCP el puerto como confiable y el resto de puertos donde no tenemos configurado un DHCP lo ponemos como puertos no confiables. Eso lo vamos a ver en el próximo video donde miremos cómo podemos mitigar los problemas de seguridad que encontramos a nivel de nuestra LAN. ARP Attack o ARP Sposing Aquí podemos también tener envenenamiento o suplantación. Para hacer un poquito corta la historia ARP viene de Address Resolution Protocol en español lo podemos traducir como protocolo de resolución de direcciones. Se trata de un protocolo muy importante en la red que tiene como misión encontrar la dirección MAC que corresponde a una dirección IP. Hay que tener en cuenta que para navegar por la red para enviar paquetes de datos a través del protocolo TCP IP un servidor va a necesitar conocer algunos datos clave necesita conocer la máscara de subred la dirección IP y la dirección MAC Cada dispositivo recibe tanto la máscara de subred como la dirección IP de manera automática al establecer conexión Posteriormente se vincula la dirección MAC o dirección de hardware con una dirección IP a través de lo que conocemos como ARP Cuando el host de destino envía tráfico el switch corregirá el error realineando la dirección MAC al puerto original Para evitar que el switch devuelva la asignación del puerto a su estado correcto el atacante crea un programa o un script que constantemente envía tramos al switch para que el switch mantenga la información incorrecta o falsificada Un atacante puede enviar mensajes falsificados a ARP a una LAN consiguiendo vincular su dirección MAC con la dirección IP de un servidor A partir de ese momento empezará a recibir cualquier tipo de información que ingrese a través de esa dirección IP y podrá tomar el control del tráfico por completo Aquí podemos ver que él tiene la dirección IP 192.168.0.3 con una MAC CC Pero como él ya tomó el control y le dijo al switch o al servidor de que la dirección IP legítima de la 192.168.0.1 tiene la MAC CC Entonces deja a este equipo fuera de la red y él se hace pasar por un equipo legítimo Envenenamiento de ARP ¿En qué consiste el ataque ARP Poisonic? El ataque ARP de envenenamiento de ARP consiste en envenenar la tabla ARP de una víctima haciéndola creer que el router es el atacante con el objetivo de que la víctima reenvíe todo el tráfico a este atacante para realizar un sniffing de todas y cada una de las conexiones que realice ¿Esto qué quiere decir? Yo para conectarme a internet utilizo un gateway o una puerta de enlace predeterminado En este caso sería un router Yo me hago pasar por el router y le digo al equipo que yo soy su gateway Entonces todo el tráfico que él envíe hacia internet o hacia otras redes yo lo voy a poder analizar con varios programas En este caso un programa muy famoso es el WarShack que lo que te permite es analizar paquetes incluso hasta puedes escuchar conversaciones de voz pero eso es otra historia Ataques de STP Para realizar un ataque de manipulación de STP el host atacante transmite unidades de datos de protocolo de puente STP o BPDU que contiene cambios de configuración y topología que forzarán a recalcular el árbol de expansión Las BPDUs enviadas por el host atacante anuncian una prioridad de puente inferior en un intento de ser elegidas como Road Bridge Ya vimos como es que funciona el STP y ya vimos lo que es una BPDU y ya vimos lo que es un Road Bridge Este ataque STP es mitigado implementando BPU de WARS en todos los puertos de acceso BPU de WARS se distingue o se discute con más detalle en los próximos cursos donde veamos el tema de seguridad Pero como un pequeño adelanto ya vimos que si yo conecto otro switch que en este caso sería este sería el switch se hace un recálculo de las rutas de STP Estos enlaces se convierten en enlaces troncales y ellos negocian cuál es la mejor ruta para llegar al Road Bridge que este sería el Road Bridge pero qué pasa si esta no fuera un switch sino fuera una computadora entonces lo que debemos activar es el BPDU de WARS que esto quiere decir de que en estos puertos que yo estoy configurando aquí yo le digo de que cuando detecte una BPDU los puertos pasen a un estado de seguridad hay tres tipos de seguridad que se pueden implementar por lo cual en estos puertos yo no puedo conectar otro switch si ese solo puedo conectar un equipo en modo acceso si llegar a conectar un equipo que funciona como un switch y me manda BPDU los puertos automáticamente van a pasar a un estado de bloqueo reconocimiento de CDP muchos hemos utilizado el protocolo CDP para ver los vecinos que tenemos a nivel de equipos equipo Cisco el protocolo estándar o el protocolo abierto es el LLDP Cisco Discovery Protocol es un protocolo de detección de enlaces de capa 2 patentado por Cisco está habilitado en todos los dispositivos de Cisco de manera predeterminada los administradores de red también usan CDP para configurar dispositivos de red y solucionar problemas la información de CDP se envía a través de puertos habilitados para CDP en transmisiones periódicas sin cifrar y sin autenticar la información de CDP incluye la dirección IP del dispositivo la versión del software de IOS la plataforma las funcionalidades y la vida notiva el dispositivo que recibe el mensaje de CDP actualiza la base de datos de CDP para mitigar la explotación de CDP se debe limitar el uso de CDP en los dispositivos o puertos por ejemplo se debe deshabilitar CDP en los puertos de extremo que se conectan a dispositivos no confiables en este caso se debe deshabilitar CDP a nivel de puerto cuando sabemos de que ese puerto va a ser conectado a un dispositivo final protección de las terminales aquí entramos en un aspecto que a veces muy pocas empresas se ponen a pensar que el punto más débil de una organización son los usuarios finales para poder mitigar o poder prevenir ese punto de fallo que tenemos en nuestra organización que son los usuarios podemos hacer uso de varias herramientas o de varios programas como punto número uno debemos de hacer uso de un buen antivirus un antivirus centralizado mediante una consola donde podamos ver todos los eventos que ocurren a nivel de usuario final la mayoría de los antivirus traen la capacidad para bloquear los puertos USB y el puerto de CD con lo cual evitamos lo que es también la fuga de información y tenemos una consola centralizada donde vemos podemos ver todos los eventos que han ocurrido si algún usuario ha tenido alguna alerta de bloqueo de algún virus otro punto muy importante a nivel para proteger nuestra organización a nivel de usuarios finales es tener un web filtering es tener un appliance o un equipo dedicado para que filtre el contenido web no es bueno que los usuarios finales tengan abierto todo el internet sino hay que crear grupos específicos de dispositivos hay que crear grupos específicos de dispositivos para que cada grupo o cada unidad de negocio pueda tener diferentes permisos no todos van a tener acceso al correo electrónico en la web a correo electrónico de proveedores tercerizados que en este caso un google mail o look o yahoo mail solo por temas específicos porque reciben correo de algún proveedor o porque tienen que enviarle o tienen que subir o tienen que recibir en el caso de recursos humanos un ejemplo muchas veces no dan el correo institucional para que la gente no sepa a qué empresa están siendo reclutados si no usan a veces correos públicos también lo que debemos tener es muy importante también web filtering nos sirve para poder evitar que el usuario final ingrese a páginas malintencionadas ingrese a páginas prohibidas y descargue también software que no tenemos autorizado utilizar dentro de la empresa otro 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 software muy importante otro equipo muy muy importante es que tenemos que tener un filtrado de correo un email gateway porque la mayoría de los ataques o la mayoría de la suplantación de identidad o la mayoría de virus o malware entran por correo electrónico podemos tener los puertos usb bloqueados podemos tener el cd room bloqueados pero al usuario siempre le van a llegar correos con spam correos con archivos adjuntos que contienen virus contienen malware incluso contienen ransomware entonces debemos contratar o debemos comprar un equipo que filtre todo ese contenido mediante una lista ya sea lista blanca lista negra e incluso podemos colocar correo como spam podemos enviarle al proveedor para que analice un determinado correo y él lo coloque en su base de datos entonces todos los correos malintencionados maliciosos todos los correos de dominio de SPF que ingresen que no sean de un dominio válido sean bloqueados antes de llegar al buzón del usuario final y como la joya de la corona la mayoría de antivirus actualmente ya cuentan con un módulo pero es un módulo aparte y se paga por aparte las licencias se compran por aparte que es un módulo de EDR que lo que hace es tener un módulo anti-rasonware en nuestros dispositivos finales así que muchas gracias por ver el video y saludos y saludos saludos